La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Bueno, estamos con alumnos de la técnica número 4 que están visitando acá la Expo Industria de Moreno. Así que vamos a preguntarle qué es lo que están viendo, qué inquietudes tienen. Vamos a empezar o por fila o por el que quiera hablar. Bueno, principalmente me gustó muchas las empresas que hay. La posibilidad que hoy tienen los chicos para anotarse y mandar su currículum. Específicamente por eso nos dieron las notitas, las tarjetitas. Para que les mandemos mensajes y mandemos currículum y tengamos la posibilidad de entrar en un futuro. Nos recibieron muy bien. Y después nos explicaron lo que hacen. Cómo fueron creciendo también, su historia y qué más. A ver, decime, ¿de qué barrio es la escuela? Somos de la reja Moreno, la técnica 4. Estamos en el último año, séptimo año de secundaria. ¿Cuál es la orientación, la especialidad de la escuela? La orientación tiene TECAO, que es de administración, que es la que estamos nosotros, y TECIP, que es de informática. Y el futuro de ustedes, me imagino que todos los familiares les preguntan qué van a estudiar, qué van a seguir, ¿no? Y más en estos días. ¿Y qué piensan? No sé, la mayoría seguramente siga la tecnicatura y capaz que se profesionalice un poco más en la universidad, estudiando administración de empresas o algo de eso. Otras van a entrar al ejército y nada. La verdad que esta EXPO nos sirve mucho para buscar empresas y hacer pasantías también, porque no sé si tienen conocimiento que como estamos en el último año necesitamos cumplir 200 horas, pero fuera del colegio, en empresas y poniendo a prueba nuestros conocimientos. Todo lo que aprendemos durante estos 7 años. ¿Y tiene alguna otra visión también de algo que no conocían, de ver otro mundo, de ver otras industrias, no? Sí, estaría bueno conocer, abrirse, buscar más opciones. Abrir un poco más la cabeza. ¿Por acá lo tenés definido? ¿Qué vas a estudiar? Sí, yo estoy cursando en La Matanza, la licenciatura en Administración, pero voy para lo gastronómico. Quiero tener una cafetería. ¿Cafetería? Sí. Ajá, pero no me veo en la ciudad. Quiero estar... Perdón. Que no me veo en la ciudad. Quisiera estar en otro lugar más tranquilo. No sé. Mudarte de acá, de Buenos Aires. Ah, me parece bien. ¿Y tenés pensado en algún lugar? Córdoba, San Luis, algo más... no sé. Más tranquilo. ¿Les sirve ver distintas industrias acá de Moreno? ¿Ver como lo que exponen, qué ven? Sí, es interesante porque sabemos que teniendo un título técnico podemos buscar empresas y tenemos más posibilidad de quedar ya por nuestros conocimientos técnicos. Además ven productos que por ahí no conocían, que no conocían, que no conocían, que no conocían. Sí, claro. Está interesante porque es como que abrimos nuestros horizontes a otros lados. Poder ver otras cosas que no teníamos mucho conocimiento. Aprender más de lo que ya sabíamos. Bueno, nos dejamos que sigan de recorrida y sigan aprendiendo. Es una manera de aprender también, ver cómo es el trabajo de la industria y el comercio acá en Moreno. Más que nada, la parte industrial. Bueno chicos, a seguir capacitándose, a seguir estudiando. Gracias.